Ciento cincuenta Millones de estrellas Vio cuando estás junto a mí Contigo no sé qué me pasa Que siento mariposas en la panza Ciento cincuenta Millones de años Quisiera que estuvieras aquí Desde que te vi mi vida Una nueva sensación Se apoderó de mi razón Ahora que llegó el amor Cuídalo, rígalo, siéntelo Ahora que llegó esta ilusión Que loco se vuelve el corazón Te amo, te amo Abrázame mi vida Y piérdete en mis ojos Te amo, te amo Cariño, no permitas que el sueño Llegue a su fin Ciento cincuenta Millones de estrellas Vio cuando estás junto a mí Desde que te vi mi vida Una nueva sensación Se apoderó, se apoderó Se apoderó de mi razón Ahora que llegó el amor Cuídalo, cuídalo, rígalo, siéntelo Ahora que llegó esta ilusión Que loco se apoderó, siéntelo Que loco se vuelve el corazón Te amo, te amo Te amo, te amo Abrázame mi vida Y piérdete en mis ojos Te amo, te amo Cariño, no permitas que el sueño Llegue a su fin Te amo, te amo Te amo, te amo Abrázame mi vida Y piérdete en mis ojos Te amo, te amo Cariño, no permitas que el sueño Llegue a su fin Te amo, te amo Te amo, como te amo